Allá en tierra nueva, tierras potosinas, se encuentra un ranchito que es la Trinidad. Allá vive el hombre que yo admiro tanto, lo quiero y respeto, él es mi papá. Yo y mis seis hermanos nos fuimos pa'l norte, con suerte pudimos a Houston llegar. La historia de siempre, el sueño americano, ganar mucho dólar, poder progresar. El tiempo pasaba, todos muy tranquilos, trabajando duro acá en esta nación. Sin saber que el hombre que nos dio la vida, un paro cardíaco apagó el corazón. Dieciséis de junio, fecha inolvidable, que triste domingo ese día amaneció. Por aire o por tierra, volvimos al rancho, a darle las gracias, yo sé que escuchó. Andrés, saludos al primo Apolo y al amigo Rubén Díaz, hasta el rancho de la Trinidad, primitón. Gracias a la gente que estuvo presente, el día del velorio hoy nos acompañó. Santa Rosa y Lobos, también del ranchito, tierra nueva y joyas y del camarón. De Ajuntas del Toro, el primo Juan Díaz, gente del Pasondo y de la región. Mi padre ha sembrado una fértil semilla, amistad sincera había en su corazón. Tocaba el mariachi allá en su cepelio, coronas de flores hermosas se ven. Los tiernos, las nueras, los nietos y hermanos, mi madre llorando sin consolación. No te olvidaremos, papá Rafael Díaz, sé que desde el cielo tu alma nos conduce. Yo soy tu hijo Alfonso, quien te da las gracias, para ti mi padre estos versos compuse. Gracias.